FOTABERIGOZU Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muevelo, con la cadera muevelo Si lo que quieras es verdad, si lo que quieras es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guataberi Gotsu, Bolivón y Guanacá Guataberi Gotsu, Bolivón y Guanacá Los alfragados del pueblo Guataberi Gotsu, Bolivón y Guanacá 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 Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guataberi Gotsu, Bolivón y Guanacá Guataberi Gotsu, Bolivón y Guanacá Con la cintura mueve, con la cadera mueve Si lo que quieras es bailar, si lo que quieras es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Wataberigotsu, olivor y guanaca Wataberigotsu, olivor y guanaca Wataberigotsu, olivor y guanaca Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo